Yo pensé que el amor no dolía tanto Pero ahora me ahogo en mi llanto Pensándote por qué no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto Como en los tiempos de antes Pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte En el tiempo que me queda extrañante Yo pensé que el amor no dolía tanto Pero ahora me ahogo en mi llanto Pensándote por qué no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto Como en los tiempos de antes Pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte En el tiempo que me queda extrañarte Ahora solo queda una cama Triste y fría porque tú no estás aquí Yo no entiendo por qué tú te alejaste Si vivíamos la vida siempre al cien Viviendo a lo normal que se vive en la realidad Pero aquí estaré Cantándote siempre estas canciones Para que reflexiones en tu memoria Para que creas Que la vida no se vive a lo normal Que nos hacen las traiciones Que te vienen las traiciones Que tú sabes que te quiero Que me voy a mi corazón Mi vida es amor Y decirte que siempre te voy a valorar Adorar en mi silencia Yo pensé que el amor no dolía tanto Pero ahora me ahogo en mi llanto Pensándote por qué no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto Como en los tiempos de antes Pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte En el tiempo que me queda extrañarte Yo pensé que el amor no dolía tanto Pero ahora me ahogo en mi llanto Pensándote por qué no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto Como en los tiempos de antes Pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte En el tiempo que me queda extrañarte ¡Suscríbete! 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 LRM de Beat Ad Company Gracias por ver el video